¡A la dulce niña! ¡Ella es Baby Baby Love! Invitamos a todos nuestros amigos los livorios que siguen esta transmisión, que empiecen a compartirla. Yo sé lo que les digo, va a estar buena esto, no, no, no. ¡Besos! 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 ¡Se va a llevar besos! ¡Oscar Cadena! ¡Oscar Cadena se va a llevar besos! ¡Besos! ¡Besos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí tenemos! ¡Ella no va! ¡Ay, caramba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ella viene para enfrentarse por la esquina contraria que hacen llamar! La tercera de los consentidos vamos a llamar primeramente de la tercera generación de la dinastía Valdez. ¡Llamamos a TV Gordo! Un hombre que esta semana ha estado en el ojo del huracán. ¿Por qué? Con Aurora Valle. ¿Ya, no? Oiga, porque no salió un video donde enseñan las tepalguanas y toda la gente. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Cómo es la gente del blog de las viudas? ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no sé qué! Yo no subí este video. ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que está enseñando ahí! ¡Sálvase a la parte! ¡Ya voy! ¡Vean nada más de eso! ¡Gran amigo! ¡Vamos en vivo! ¡Gran amigo! ¡Señor K.O. Boy Jr. ¡Salud! ¡Salud! Oiga, no es el vaquero que se aparece ya en Saltillo. No, el que trae una pata de chivo. ¡Alega nada más! Los invitamos a compartir esta transmisión porque ya viene la cumpleañera. Vamos a llamar también exótico, consentido y de moda. Mira Sandy Tock. Ella es Dulce Canela. Oiga, el señor del baile a la rodilla, digo. ¡Alega nada más! ¡Ahí tenemos! ¡Eeeeh! ¡Alega nada más! 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 Estoy dobrando por el parima de 70k. Tiene que beberte, mami. ¡Y para completar la experiencia! Conmigo la mamá, caporete, loco y la mujer y la mamá. ¡El EDF festejando su cumpleaños! ¡Chulo! Vamos a llamar, integrante de las tóxicas de triple A, llamamos a Lady Maravilla. ¡Alega nada más! ¡Alega nada más! ¡Bravo! ¡Ay mamá, los de la luz! ¡Bravo! ¡Maravilla! 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 ¿Cuántos años cumple? ¡17! ¡Como 16! ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Denme eso y no problemas, dijo! La lucha Superestrella final de la noche Lucharán A una sola caída Sin límite de tiempo Ya, 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 foto No tomó a nadie, nada más la maravilla Sútilo Dijo de bote, yo también aquí estoy Dijo de bote Y completando la tercia La dulce niña Ella es baby, baby love Baby love Ellos se enfrentan por la esquina contraria Tenemos a Bebé gordo Eso, bebé gordo Por qué será Dulce canela Eso, vea Te amo Oye, peso pluma ya me está preocupando De las tóxicas de AAA Tenemos a Eso, bebé Ay, 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 ay Eres chue loco Maravilla 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 No, no, no No, no, no De las tóxicas de AAA Despierta Se pareció a Luchavilla Para qué, para qué llora De amaneció De a los pájaros Buscamos El libro de León Por lo que Está metido Ah, de aquí, de aquí De cerca León, Bolívar De Dios Salve a Glorias Vamos a darles el abrazo Señorito Venga Sigo yo Vamos a armar la fila Todos los Livorios A ver, detrás de mí Livorios detrás de mí Palabrazo Espérense que me va a tomar Vicente la canción Habla, señorito Ahí en el pastel Ahí en el pastel Ahí en el pastel Ahí en el pastel Vamos a completar Ah, vea, sea Ya llegó, bravo Venga Maravilla Y ya Maravilla Maravilla Vea, nada más Te pido un beso Personita muy especial Que se levanta a las 5 de la mañana Maravilla 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 Es un cañón Marrequintes Hay cuando quiera la vela Hombre Que les Maravilla 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 Mordilla 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 Ahí le va la mordilla Se me hacía que no llegaba Usted como me voy a ir ahorita Ya salió la dinámica Qué barbaridad Bueno, pues ahí estamos viendo la ducha super estelar Señoras y señores Rápidamente las acciones Mordilla Venga nada más el duelo de exóticos Dulce Canela Contra Erika Sotelo Maravilla Amenaza Contreras Andale Andale Oye Como acaba de depositar a Baby Love ahí Maravilla Oye, y Baby Love la acaba de pintar bien bonito Andale Venga nada más Lady Maravilla Viene con todo Señoras y señores Ahora le avienta esta silla Por ahí Andale Oye, Maravilla Jugaba en el Yuma Esas patadas No lo puedo yo creer Ahora es Dulce Canela En contra de su ex amiga Oye, con el de los rojos Mira nada más Vea Pues ahí está Ahora es Dulce Canela En contra de Erika Sotelo Por lo que un día fueron Y hoy Queda en el pasado Lo que un día fue ya no será Así es Mira nada más Pues de cual pizcle me cansé Dulce Canela Oye, te ha volado a otro cielo Bueno, pues ahí están sometiendo rápidamente A Erika Sotelo A Erika Sotelo Ya le ensuciaron su trajecito de chucha Sí Mira nada más Algo alega que hay de Andale Ando con todo Señoras y señores Allá viene No, no, no No ve la salida Baby Love La salida no la ve Y vea Golpe Están haciendo dupla ahora Maravilla y Canela Dale Oye, tiene la mano pesada Maravilla Aguántele uno de esos Aguántele un raquetazo Maravilla señores Maravilla 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 El público se le entrega Maravilla Te amo Yo también Bienvenidos a Livorio Fez Bueno, pues ahí están rápidamente las acciones Los rudos dominando en este encuentro Ve Maravilla Ya trae una charola Ándale Ve Ándale Estos manazos Maravilla Oye, Chayo también ya está gritando aquí Maravilla 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 Yo nada más quiero Maravilla Te amo El peso pluma anda con todo Ve Oye, peso pluma Calmarme El peso pluma Dijo Oye, compa ¿Qué le parece esa morra? Ella te mandó un beso, peso pluma ¿Cómo te sientes? No, satisfecho, güey Que no, güey Chavo, déjate ahí Déjate ahí, niño Son las creces Déjate ahí Pues su pluma está caminando chueco Oye, es que ¡Ay, qué suple! Oye, está Está arriesgándose la vida Está jugándose el pellejo aquí Ahí ve Nada más Dulce canela con este muerto de hacia adelante Las acciones de ídolos de barrio Señoras y señores La guillotina por ahí Del bebote Ahora es el caboy Oye, el caboy La está dando con todo A bebote Y eso que son hermanos Hermanos Hay discordia Hay discordia Ah, como no salió a toda la gente Que no vaya por discordia No, no, no Hay discordia entre los hijos del símbolo Son hijos del símbolo Sí, cómo no Son reconocidos Bueno, eso dicen ellos Pero hay que preguntarle al símbolo Ahí está, señoras y señores ¡Ándale! Dándole con todo Estos rudos Ahí al A estos los técnicos No, son rudos Son algo De que son Son No, sí son Sí son Ahí está el ingreso ahora de Erika Sotelo Señoras y señores También hay discordia entre Sotelo y Dulce Canela Le bajó un marido Le bajó un marido Maravilla dice que le dé la mano Es la cumpleañera Le va a dar el abrazo Es la felicitación ¡Ándale! ¡Qué clase de patada le acaban de dar ahí a Erika Sotelo! ¡Qué clase de patada estamos viendo en esta noche aquí en el Jaguar! ¡Canela! ¡Canela! Oye, anda enojada con la prensa, Dulce Canela Bueno, 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 bueno ¡Ándale! ¿Qué? ¡Uno! ¡Dos! Solamente ¡Uno! Luto Flores Si no llegan los tamales Luto, ¿verdad? Hable bien ¿Dónde están? Baby Love No has Ya amarraron a mi tío El que está allá atrás, hombre ¿Verdad? ¿Qué tal es eso? Ahí Ahora es Baby Love La que está sufriendo las artimañas En contra de Baby Love Señoras y señores ¡Uno! ¡Dos! Solamente dos A Dulce Canela La vamos a poner en un nicho Para adorarla Dijo, no Para que no la alcance El señor allá atrás ¡Besos de tres! ¡Besos de tres! ¡Besos de tres! ¡Oye! Maravilla va a costar un niño Mira nada más Maravilla ¿Qué es lo que está preparando? Señoras y señores ¡Sobre las sillas! Depositan ahí A Baby Love Oye ¡Qué rudeza la que estamos viendo el día de hoy! ¡Pobre Baby Love! No ha visto la salida esta noche La festejada Anda con todo Creo que va a ser una de las personas Que no le va a dar pastel a Baby Love Mira nada más Aquí está Lady Maravilla Señoras y señores ¡Ay, ay, ay! Esta es La estandarte femenil La arena del Jaguar La estrella que se está consagrando En la lucha libre mexicana Y de esta forma Le dice a Baby Love Que se levante Y ahora es la dulce niña Quien ya está de pie Señoras y señores Se va a hacer en la guerra de pierrotazos No Ahí sigue castigando Maravilla Fuertemente ¡Ven a más! ¡Dale! Bueno, pues ahí está Señoras y señores ¡Maravilla! ¡Maravilla! La arena del Jaguar Se vuelve loca Gritando el nombre de Maravilla Y ahora es ante Baby Love ¡Ándale! ¡Qué clase de pierrotazo nuevamente Le acaban de acomodar a la dulce niña! Tiene mano pesada la maravilla ¡Pesadísima! ¡Ándale! ¡Ahora es el bebote! ¡En contra de su hermano! ¡El Cowboy! Caín y Abel ¡Les quedan! ¡Son hermanos, hombre! Los payasónicos también eran hermanos ¿Ve cómo andaban? Mira nada más ¡Bebote! ¡Bebote! ¡Vean nada más! Le recordamos que tenemos dos Pasteles por conducir a pastelería Responde Él no es el símbolo El Cowboy ¡Tiro sin lima! ¡Tiro sin lima! Aquí estamos viendo los hijos del símbolo Señoras y señores Se van a enfrentar en esta guerra de pierrotazos Rápidamente El uno por uno Ahí lo estamos viendo ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Señoras y señores No puedo creer Lo que estamos haciendo testigos En estos momentos ¡Qué maravilla! Llegó y le puso ahí una zancadilla Y ya lo tumbó ¡Ándale! Dice que no es su hermano Lo acaba de desconocer, ¿eh? No es su hermano Mañana va a estar en todos los programas de espectáculos No, lo de mañana va a estar bueno Pero no También Dice que no es su hermano Así dijo José Joel a Sarita La cumpleañera dice que arriba la rodada Y ahí vemos Ahí se llega ¡Ámonos! Oye, pero aquí ya viene La reacción de Baby Love Así es Los técnicos tal parece que están regresando Señoras y señores Rápidamente Ahí lo estamos viendo Ahora es el Cowboy Junior De esta forma la plancha sobre su hermano el bebote Señoras y señores ¡Ay, ay, ay! ¡Nada más! Oiga, esas manos Dijeron los llevados Las manos quietas Acá arriba también, hombre Si Maravilla está viendo transmisión Que quede constatado Que el pastel lo trajo el señor Arce Ahorita elimino el video ¡Óyeme! ¡Óyeme! ¡Nada más! ¡Enojada! ¡Enojada! ¡Ay, conté! ¡Ay, ay! Oye, está enojado Peso, peso Peso Plum anda con todo Vemos ahí en pantalla Vemos a Sotelo Está enojado Ve las niñas, no lo dejan subir El club de fans de maravilla No lo deja subir Ve a la niña, vea Dice que es su mamá Dijo, son las cosas de la vida Ese show de Cristina Ya, mejor maravilla se va Ya se le fue maravilla Ya se le fue maravilla Vemos ahí el show De Erika Sotelo Próximamente para sus fiestas El show Se le va a ir el cumpleañero Vemos ahí este duelo De exóticos Dulce Canela Queda en el centro Del cuadrilátero Pero llega Baby Love Por el lado izquierdo Le viene a repetir la dosis a maravilla Ve Vámonos Machetazo Algo prepara Baby Love Bueno pues ahí está Ahora es la dulce niña Y se hacen los pierrotazos Graba esto Graba esto Ah, grabalo Estamos dando Con todo Ahí se están dando el uno por uno Señoras y señores Rápidamente Ahí vemos cómo están Pues vean nada más Agarrándose fuertemente Impresionante Contra la cumpleañera Ahí se están agarrando Señoras y señores Ya la lleva Ya la lleva Baby Love Al cuadrilátero Oye Qué lucha tan intensa Estamos viendo Se le está cobrando Mira el bebote ya está sangrando Oye, en qué momento Oye Esto fue Patrocinado por El Cowboy Fíjate que ahorita Es una lucha de Ahora sí que guerra De Deportivos De familia también Ahí está Señoras y señores ¿A dónde va a llegar? Dijo el corrido De Carlos y José El odio de dos hermanos El odio de dos hermanos Amar Le dice Que la letra dice Juan, tú no tienes tamaños Ahí lo estamos viendo El Cowboy Ándale Ve nada más Cowboy Ve maravilla Cómo Viene Tan bonito peinado Que trae maravilla Había ido con Esta es maravilla Para que se deleite En la pupila Y es Canela La que está en la Ay No es Lucas Y vemos Ella la cumpleañera Ya está subiendo Al cuadrigate Ya están ahí Haciendo Esparro Vean 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 Eso Vean 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 No le pierden de vista Al hombre Al hombre De la tanga negra Vean Este dulce Canela Vámonos Cualquier parecido Con culosista Al Chávez Es mera coincidencia Hoy te hubiera Personificado Chávez Es muy bueno Oye Está encarando Ahí al caballero ¡Epa! ¡Samanos! 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 ¡Oye! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo es el día? Yo quiero ser él Yo quiero también ser parte de ellos Todo el TikTok También sé cómo es ella A los otros que ponérselo ahí abajo ¿Y qué tiene? ¡Ah! Canelo Canelo Ya vamos a acabar, hombre ¿A qué hora llega, hombre? Ah, sí Ah, bueno Se le perdona Vemos ahí el choque Dulce Canela Baby Love La Dulce Niña Y cuando decimos La Dulce Niña Nos referimos La Chuy Monsivar Ahí está el mano a mano Entre Baby Love Y Dulce Canela Que de esta forma Señoras y señores Se lleva A Baby Love Ahí está ¡Ándale! Intenta la guillotina Y se equivoca Es la Dulce Niña Quien reacciona De esta manera rápidamente Las tijeras voladoras De Baby Love Va a volar Señoras y señores Nada para nadie Se detuvo en pared Está llorando Dulce Canela Ay, ¿qué le pasó? Un sentimiento reteado ¿Qué tiene? Ya le dan ahí Un champurrado Que le va a levantar Todo Le como a Popeye Las espiracas Ya nada más Ya No porque sea La rajita de Canela Ahí está A Marina le gustaba Dale, Erika Sotelo Volando por todo lo alto Señoras y señores Estas son las estrellas De Arena El Jaguar No imite En casa Lo que está viendo aquí Yo tengo un amigo Que imita a Dulce Canela ¡Ándale! No, ese no es Rápidamente Señoras y señores Bueno, pues ahí están Las acciones ¡Ándale! De esta forma Erika Sotelo Va a volar Nada para nadie Nada, nada Nada para nadie Está muy Está muy dividida Esta lucha Está ¿Qué irá a pasar? ¿Quién irá a ganar? Hay que descubrirlo Señoras y señores Ahora sí Rápidamente Ahí estamos Viviendo las acciones De ídolos de barrio Vemos este Duelo de hermanos Y ve la forma En la que se están Llevando a cabo Estas acciones ¿Se apellida en campa? No Bebote Sangrando de la frente Traía un vidrio Este Coboy Coboy traía un vidrio Fue cuando le empezó A abrir la frente A Bebote Bueno pues ahí está Salida de bandera Los hermanos ¿En qué irá a terminar Esta rivalidad? Oiga pues yo creo que Con un triangular Con el papá ¿Verdad que el papá También? Contra Bebote Bueno pues rápidamente Señoras y señores El Bebote De esta forma De esta forma Las acciones En estos momentos Ve las patadas Ahí Sobre su hermano El cowboy Imagínese si esto es Con el hermano Que uno trae contra el papá No puede ser Ahí rápidamente Oye es que trae un odio Tremendo Ahí vemos Ahí vemos al Bebote Señoras y señores De esta forma Ve nada más Ahí Este es el Bebote Estilacho Dale el enganche ¿Sabe qué creo señores? Yo creo que se enteraron Que el símbolo Solamente uno va a heredar Las pizzerías Ah pues por eso Trae un problema Y aquí está el símbolo En transmisión en vivo ¿Qué está pasando? A ver símbolo ¿Por qué no se pueden ver? ¿A quién le compraste Xbox Y a quién no? A ver dinos ¡Ándale el vuelo! Entre segunda y tercera Del cowboy Sobre el Bebote Ahora es El duelo De las ex muñecas Del ring Uno Nada para nadie Y vemos ahí Este duelo Duelo de exóticos Estos hombres Con capacidades diferentes Diferentes Bueno pues ahí está Rápidamente las acciones Señoras y señores De esta manera Ahí las ex muñecas Del ring Quienes también Terminaron peleadas Aquí en arena el jaguar Dulce Canela Por lo pronto De esta manera Dulce Canela Doble tornillo Entre segunda y tercera cuerda Ahora sí Esto se definirá Tal parece que entre ¡Ay! Que canales destroyer Este Baby Love Uno Uno solamente Se zafó Ese impacto Maravilla Ahí estamos viendo Las acciones Señoras y señores Ley de maravilla Sobre Baby Love De esta manera ¿Quién ganará? Vamos a ver El suplex El puente olímpico Uno Dos Tres Baby Love Le quería agüitar El festejo A maravilla Así es Pero no Aquí tenemos A los ganadores De esta lucha estrella final Ellos son Lengy Maravilla Dulce Canela Oye La cumpleaños La cumpleañera Se lleva La victoria Y aquí estamos Veo Maravilla Bebote Canela ¿Quién ganó Los terrenos De ¿Quién ganó Los terrenos Señores Donde ¿Cómo se llama? Gracias al dron Que el día de hoy Se activó Se activa el dron Bájese señoras Si quieren Bájese Bájese Usted bájese Vámonos para allá Bájese Bájese